Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de TheGunk Espero que les guste, si hoy soy DovoChay7 Y antes de seguir con el video ya sabéis que le den like y suscriban al canal Si os gusta el contenido que traigo Y bueno, ya sabéis que en el video anterior fuimos a aquel lado Para desbloquear esta parte Y ahora tendremos que ir hacia aquel lado para desbloquear esta otra parte De hecho, aquí ya puedo disparar Vale, y nada más me faltaría Este lado de aquí Así que nada, vámonos al lío A ver, que tenía de mejora yo por aquí Pendiente Vale, todo lo que tiene un tick son las mejoras que ya hemos hecho Vale, y lo rojo Vale, para lo rojo que es lo que me haría falta Vale, me haría falta 30 Esta no podría Porque no podría yo hacer esta, tío Ah, vale, porque necesito esta primero Vale, 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 vale Hostia, pues me tengo que hacer con un montón de alienígena De orgánico y demás Así que nada, vámonos a la siguiente mapita A ver que es lo que se cuenta Pues te estoy descargando un juego en el gamepad este de PC El, eh, que intentaré subir Bueno, el acaba dentro de 10 días Así que a ver si me da tiempo, tío A ver Vale, que se me había olvidado comer a escanear Vale, aquí voy a tener que traer una de las plantas que explotan Y es uno que lo puede jugar en cooperativo o no Y la verdad que tiene muy buena pinta Lo que pasa es que, macho, hay tantos juegos para jugar Que yo lo que hago es cuando le quedan un mes para que se vayan Lo juego Vale, ahí están las tatuas, vale Ah, vale, para aquí puedo bajar, vale A ver si bajamos Cuidado que ya está montando en zonas En zonas chungas Vale, veis, no hay ningún bicho por ahí LOL Venga, en tu cara, chaval A ti yo te había escaneado, ¿no? Sí Vale, bien Me llevo a la linina Que a linina me hacía falta como el comer Para la última de... Bueno, creo que hay más mejoras Es que no sé si... Es que claro, sé la cosa No sé si aguantarme Para las mejoras que van a caer Ah, vale, ya está Bueno, 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 bueno Vale, a ver Veamos que lo que hay por aquí Que yo pueda engarrapiñar Uh, vale, vale Por aquí arriba voy a poder... Uh, ¿y esto? Vale, orgánico me llega bien Vale, aquí tengo que tirar otra de las bolitas esas brillantes No puedo subir por aquí Parece que solamente puedo subir por lo de color amarillo A ver Vale, claro Solamente puedo subir por lo de color amarillo No puedo subir por ningún otro lado Que no sea eso Entonces aquí de momento Ah, vale, 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 vale Ya lo pillo Claro, tengo que tirar aquí esto Para que crezca el champiñón ese mágico Y ya puedo subir hacia la plataforma Vale, tenemos que bajar por ahí abajo Antes mío, mira lo que hay por aquí No, vale Por aquí no puedo pasar nada Uy, ¿y esto? Ah, mira la... Ah, hay una cueva ahí abajo Vale, pues nada Vámonos a la cueva Vamos enfrentando a encontrar más bichitos Venga, bajamos Madre mía Menos más que no me he caído por ese huequito Bueno, bueno, bueno Algún que viene a por mí Vale, cuidado Que el bicho ese me va a empezar a tirar otra vez caca de la buena Y aquí como te puge Te caes de la plataforma Bueno, de la plataforma Te caes ahí al suelo Y otra vez empezar Bueno, por si haya habido un bicho ahí que matar, ¿no? A ver, ¿y esto qué es lo que es? A ver cuál es la siguiente mejora que me dan, tío Oh Me acaban de dar otra mejora A ver, sobrecarga Provoca la explosión de dispositivos de señal al final Esta es la criatura, vale Vale, esto sería más una zona para reponerme La fuerza y demás Vale, el bicho sigue ahí A ver, que con estas cosas me mareo yo mucho No Vale Y ahora No, es el siguiente Vale No, tengo que esperar Girar Menos más que con la habilidad nueva que tengo Dejo al bicho ese ultra hiper mega de tiempo fuera Venga De hecho quiero limpiar este gun que viene por mí Ahí está Venga, parguela Píllame eso, anda Ah, aquí viene el vacún Va por mí, vale Venga Vale A ese bicho lo tenemos que dejar todo el tiempo dormido Porque voy a decir Si me da una de las bolas Me tira al suelo Vamos, me mata Vale, por eso vamos a llegar a matar al bichito Menos más Hostia, ¿y esto? Qué guapa la pintura esa Me preocupa más matar al bicho este que otra cosa No te me vayas a... Ah, ahí está Hey, Harry How did the gardener convince everyone to enter the pods? Vale, a ver, por aquí estaba, esto era lo que yo andaba buscando Dime que llego desde aquí No A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Venga, 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 venga Dame el saltito No Que no puedo saltar con esto, tío No puedo saltar con lo rojo Ahora me entero yo, tío Claro, no puedo saltar Estoy dando a saltar y no me salta Vale, vale, vale Pues esto es fácil Lo tiro ahí a la plataforma Y ya luego lo cojo A ver, vamos a mirar qué me hay por aquí Vale, eso es agua Que me lleva a mi muerte y destrucción Venga Uno Dos Dos Y para adentro Oh, vale Madre mía Uh, la plataforma esta me da unos mareos, tío Vale Ahí estamos, para arriba, para arriba Vale, voy a mirar si hay algo que me he dejado un momentito por ahí En el otro lado Porque es muy posible que me haya dejado algo con tanto gunk No, todo esto está ya mirado Uy, 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 qué susto Cojones Va a pegar un susto, tío No sé por qué Hostia, de hecho podría De hecho podría llevar Podría llevar la planta esa de vuelta No Me cago en diez Bueno, mira Ya he pasado por aquí Vale, tengo que llevar eso Hacia la parte exterior también Para desbloquear el otro lado Bueno, de momento vamos a ir por aquí A ver a dónde me lleva esto Aunque aquí voy a tener que volver O lo mismo tengo la opción ¿Qué pasa aquí? Vale, estoy viendo ya el bicho parguela ¡Lol, lol! El Goon me quiere matar En toda la cara, chaval De hecho voy a ir a por ti ya Vale, en cuanto quite este gunk Ya estaremos disponibles para irnos Ah, no, vale Puedo pasar por aquí Entonces Ah, míralo Vale Esto me lo puedo llevar Hacia el otro lado Y tirarlo ahí Y hacer la plataforma esa Que no sé a dónde me va a llevar No sé si esto que voy a hacer yo ahora Es secundario, primario No tengo ni para joder idea Pero es lo bonito del juego A ver Bueno, supuestamente tendría que ser algo Para recoger Seguramente Recursos Que me hacen falta como el comer Vale, ¿ves? De aquí ya puedo saltar Hacia acá De acá hacia acá Vale, parece que hay algo ahí Ah, vale Que me hace falta la bola Vale, eso que hay brillando Son recursos Vale Entonces me tengo que hacer Con la bola esa de demolición Claro Para hacer eso Tengo que subir ahí arriba Porque la bola se queda En la plataforma Vale, 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 vale Los pillo, señor Vale, a ver Nosotros hemos subido Por aquí, hemos dicho Vale, voy a hacer un momentito Ya sé que tengo que poner Ahí lo de las flores y demás Pero voy a hacer un momentito Un escaneo por aquí Cerca A ver si me he dejado algo No Pues nada Vamos a hacer primero Este lateral Y vamos a hacer ahora Este otro Que este otro Nada más me va a servir Para recoger Eso que está ahí en la pared ¿Vale? Esto va a ser algo Ultra hiper mega secundario Ven, míralo Para recoger fibra Bueno, ni tan mal Vale Vale Pero antes voy a mirar Por aquí Ah, mira Hierro Bueno, hierro Metal Ya sabéis Vale Vale, a ver Uh, mira, mira Lo que hay aquí Que casi me salto Todo este metal Madre mía, chaval Vale Antes de hacer esto Quiero hacer un par de cosas Que va a ser Disparar a esto Para que caiga aquí Y rompa eso Exacto Para poder volver Y ahora tengo que coger Esto Tirarlo ahí Parto eso Y ahora puedo coger Los recursos que hay ahí Perfecto Ahora saltamos por aquí Todo esto Para recoger materiales Que nos van a hacer falta Sí o sí Aunque ahora mismo Lo que más me hace falta Son Materiales alienígenas Creo yo Vale, me acabo de dar cuenta Que podría haber desbloqueado Eso desde la plataforma Y Claro, y ahora tengo que dar Otra vez toda la vuelta Muy malamente por mi parte Tenía que haberlo hecho Desde el principio Pero bueno Ya no pasa nada Tampoco es que sea El fin del mundo Porque mira Cojo por aquí Salto de aquí De aquí Salto de acá Vale A ver Hemos hecho que por ahí No podemos pasar Así que esto Lo tiramos Y esto me va a desbloquear Y esto no lo puedo escanear Tío No hay ninguna forma De que yo pueda escanear La estatua esta No Pues nada Vámonos por donde hemos venido Que es por aquí Y así podremos abrir 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 la nueva zona Venga Vámonos al lío Oh, qué rico Está el café calentito Tío Sí Y ahora Le disparamos aquí Y ya se podrá abrir Todo esto Ascensor de transporte Vale, pues se ha roto el ascensor Vale, de aquí tendremos que saltar De aquí a aquí De aquí a aquí Madre mía Qué pedazo de salto Pegamos, ¿no? Madre mía, chaval Mira, por ahí fue por donde venimos En el video anterior Que me caí ahí Y ahí por donde me hemos pasado Vale, a ver Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Que yo pueda agarrar a piñar Que papá necesita Un montón de ADN alienígena Vale Esto ya lo escaneamos También Vale Por aquí ahora Nos podremos subir Ahí está el tío Parece que vamos a pasar Al siguiente mapa, ¿no? Míralo Tío, más oscuro y más tenue Pues parece que ya está llegando Quizás no el final del juego Porque creo que todavía le queda Todavía le queda Creo, ¿eh? Creo No estoy 100% seguro A ver O sea, qué tenue, ¿no? Qué sombrío todo esto, ¿no? Qué sitio más chungo Bueno, bueno, cuidado Cuidado que ahora el gun se va a poner De malas conmigo Guau, qué bonito, ¿no? A ver ¿Y todo esto? De aquí no puedo escanear yo nada, tío No, no Parece que no puedo escanear nada Ah, vale Mira, aquí están las tres cosas Que tengo que dispararle Vale Vamos al lío De hecho Voy a dejar aquí el vídeo Ahora Para ya en el siguiente Poderlo hacerlo todo A ver, tío ¿Por qué me llegan ahora Los correos electrónicos Toda esta tonta Vale Pues ahora sí que sí Voy a dejarlo aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis darle pulgar hacia arriba Si no, dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusad la campanita Botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito O de otro más Que suba al canal ¡Hasta luego!